Ahora sí se paró tarde mi bebé, me dejó dormir, luego estuvimos ahí acostadas mirando teléfonos. Ay, ya sé que dicen que no es bueno que los bebés estén en el teléfono. Es difícil no ponerles el teléfono a mí, se me hace difícil. No sé cómo le hacen los papás que dicen que cero pantallas. Pero no les iba a hablar del teléfono, les iba a hablar del desayuno de mi gordita. Hoy le voy a hacer unos panecitos de blueberries con plátano. Porque le gusta el pan. El otro día mi tío trajo pan dulce y ella lo miró y ya. Mi tío le dio un pedazo, no sabía que todavía no le dábamos dulce. Y le dio y ya de ahí le empezó a llamar la atención. Ahora cada vez que ve a mi tío y trae una bolsa, ella ya sabe que es pan. Luego le engañamos y le damos otra cosa. Y no, ella ya sabe dónde está el pan, es bien lista. Así que dije, le voy a hacer hoy sus panecitos porque ya tiene tiempo que no se los hago. Pero ahorita vamos a prepararle su desayuno. Le voy a hacer un licuado de plátano con amaranto. Ya me queda bien poquito con amaranto. Estoy tan contenta porque a mi bebé ya le empezó a gustar otra vez el aguacate. Le doy el aguacate con plátano. Es de la manera que se lo está comiendo. Ustedes me dieron esa idea y me funcionó. Ahora qué va a pasar cuando a ella ya no le guste el plátano con el aguacate. Ahora con qué se lo voy a dar. Porque el aguacate yo sé que sí es muy importante. Le voy a hacer su huevito. Tengo la medida aquí de este cucharón. Miren, lo extiendo bien. Ahorita lo tapo y lo dejo así con la lumbre bien, bien bajita. Miren, ya aquí tengo su licuadito. Si ustedes no tienen el amaranto, miren qué bonito se esponjo. Si ustedes no tienen el amaranto, le pueden poner una cucharadita de avena también. La avena también es buena, pero si pueden conseguir el amaranto es mucho mejor. Está caliente. Ya está aquí su huevito. Vamos a hacérselo. Ay, lo voy a dejar así poquito para que se enfríe. Como le voy a dar licuadito, pues hoy no le voy a dar yogur. Ah, no, ratito sí, pero ahorita no. Ese licuadito que le acabo de servir. Es bien poquito para ella. Anoche también le hice y se acabó dos vasos. Y eso que ya había comido está flaquita porque no sé qué. Pero come bien bonito. Ven que ya no necesitan ponerle más aceitito. Yo uso aceite de oliva para la comida de la bebé. Ya está lista para desayunar. Ya se bañó. ¿Qué quieres? Sí, no, ya te hice tu comida. Mira, mira. ¿Quieres hambre? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? Ok. Hoy tiene tus. ¿Te pongo tu babero? Sí. Ok. Espérate, espérate. Déjate, lo pongo. A ver, mete la mano. ¿Te gustó? Sí. Casi por lo regular siempre come bien bonito, pero llegó un momento en que ya el huevito no le gustaba. Entonces fue que se lo empecé a hacer así con la verdura rayada. A veces le pongo calabaza, le pongo hongos, a veces le pongo bell peppers. Así poquito de todo para que ella pruebe el otro día. Ya fuimos a comer a un lugar y yo pedí de desayuno un omelette con muchas verduras y a mis otras niñas su huevo revuelto. Y se comió la mitad de mi omelette y luego la gente se sorprendía pues porque estaba comiendo de todo. Bueno, le tiene que gustar también el sazón porque a veces mi esposo le hace a mi niña a Nashley, le hacen su desayuno y no se lo acaba y luego sienten feo. Dice, ¿por qué mi comida no te la comes? Pero hoy se acabó todo. Dice, atrás, pero lo enfrentamos por algo. Dice, atrás, de todo accidenté en el trono, ¿por qué se alcanzó el own?